¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Sound of the Sea y vamos a ver qué tal, sonido del mar. No sé, creo que es un juego más contemplativo que otra cosa, o sea, creo que aquí va más de contemplar el escenario y todo eso. Mira acá, creo que le tengo que bajar un poco y de repente se escucha en pura riatiza. Ahí está el agüita, todo a gusto, todo rico. Creo que tengo que recoger conchitas sin albur, la reconcha de la lora. ¿Para qué sirve esto? Para nada. ¿Y esto? Pues quién sabe. Y esto aquí tengo la colección de las conchas, la reconcha de la lora. Aquí como que puedo comprar cosas, parece como que es una tiendita. Soporte para Justin. ¡Oh! Sí tenemos solo el movimiento del monito, a ver, el salto de casualidad, o el salto también. Y es todo. ¡Ah! También puedo correr. Ok, puedo correr. Ahí recogí otra conchita. Tengo 200 ptus. A ver, ¿me puedo meter al agua? ¡Ay, perro! Me podré sumergir, a ver. Sumérgete, mijo. ¡Oh, la bestia! ¡Aira, aira! ¿Me ahogo o qué? ¿O puedo nadar? Ah, mira, es un mar que solo tiene una profundidad. Tranqui, mira. De hecho está chistoso porque, mira. A ver, vamos a meternos, vamos a meternos a mar adentro. Machín. Pues no cambia mucho, la verdad. Así que mejor vamos a salirnos y vamos a tratar de explorar un poco más. Por aquí creo que ya tengo una conchita más recogida. Este que lo puedo vender o algo. No, es el que... ¡Oh! Cuesta 100 ptus. ¡Ah, ya, ya, ya! Ok, las recojo. Y luego las vendo, quiero suponer. No, no, mira, directo. Ahí se me acreditaron 10 pavos. Vamos a buscar por toda la orilla, supongo. Mira, hay otra conchita, la reconcha de la lora. Ahí se había spawneado una. Se veía chida ver un tiempecito aquí. ¡Oh, perro! ¿Qué es eso? ¡Ve tú! ¡Oh! Un timer, empezó un timer. ¿Por qué tengo un timer? No tengo idea. Pero aquí hay una conchita. Son la reconcha de la lora. Tengo 320 puntos. Mira que como que se quiere meter el agüita por aquí. Ahí hay una, ahí hay una que no desaparezca. ¡Vámonos! ¡Ah, eh, eh! Desapareció, no la alcancé a agarrar. Se la llevó al mar, yo creo. ¡Oh! Aquí hay una, aquí hay una. Apareció, acaba de aparecer. Ahí estamos, ahí estamos. Muy relajante. Creo que aquí es el límite. No somos totalmente libres como yo pensaba. A ver. Entonces, ¿será que ya puedo comprar algo? ¡Oh, no! Porque lo más barato es esto que cuesta 100. Simón. ¿Compré eso de 100? A ver qué es. ¿Qué es o para qué sirve? Pues, creo que nada. Creo que no sirve. Creo que no sirve para nada o creo que no lo compré. ¿O sería una mejora? Probablemente era una mejora. ¡Eh! Me enfada que se desaparezcan las reconchas de la lora. Por aquí había un timer. Mira, aquí está mi palo. No, ese es el que compré. Ese es el que compré, pero... ¿Para qué servirá? No tengo idea para qué sirve, la verdad. Eh... Podré comprar... Aquí tengo las otras que he encontrado. A ver. Zoom. A perro. Esa nos da 50. Creo que esta es la que te da 10. Simón, esa es la que te da 10. Está muy, muy choteada. Eh... Aquí está la tiendita. ¿Qué es esto? No sé qué sea esto. Configuraciones. Como que los créditos del juego. Aquí como para salirnos. ¡Oh, no! La reconcha de la lora. Me salí. ¿Me salí o lo reinicie? ¿O qué hice? A ver. No sé qué hice, la verdad. Toca esperar a que... ¡Oh! Sí, como que lo reinicie. Ok. Esa opción. Es mala. Es mala opción. Hay que usarla. No toque esa opción. No toque esa opción, compa. Ahí despertamos. No sé qué hace una niña en medio del mar. Dormida. En un mar desértico. Ni siquiera es una playa turista. Peligro. Me hubiera arrastrado el mar. La reconcha de la lora. Ok. A ver. Como que me respawnearon donde mismo que estaba antes. Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¡Córrele! ¡Oh! Esa es una estrellita de mar. Esa me debió haber dado algo de feria. 100 puntos. De hecho, ya vi que se me reseteó todo el changarro. Se me reseteó todo el changarro. ¿Ya vieron? Ya tengo 100 puntos. Creo que ese botón era para resetear todo. Entonces, ¿este para qué servirá? Mira, aquí hay varias cosas. ¡Oh, no! Lo volví a resetear. ¡Mónica! Bueno, esos dos no hay que tocarlos. Ambos botones sirven para resetear. No caigan en la trampa. Carajo, la re concha de la lora. Ahora tengo que buscar otras conchas. Yo vi en las miniaturas de este juego que hasta pescadores salían. ¿Cómo se conseguirán los pescadores? ¿Quién sabe? Había un pescador. Llegabas a unas playitas más lejanas. Te topas con una morra. O sea, hay más gente. Pero al chicle no sé cómo se hace eso, la verdad. No sé cómo se conseguirán todas esas cosas. Ahorita a ver si lo logramos. A ver, vamos a empezar a desplazarnos otra vez. Oh, creo que ese era como un tráiler o algo así. Bueno, hay que recoger aquí. Chuk. Chuk, aquí también recogemos. Chuk. Aquí ni siquiera me han salido gaviotas. ¡Ah! Ok, es que estoy viendo el... Estoy viendo el... Como el... Donde se ve, pues... No sé ni lo que estoy diciendo. Estoy viendo el tráiler, pues, del juego. Y tú vas comprando las cosas. O sea, las cosillas que veíamos ahorita son las que tú vas comprando, nene. Desapareció el relojito. Valió chorizo. Mi pregunta es... Ahí hay algo, mira. Vámonos. 300. Vamos a darle, vamos a darle. O sea que nosotros le vamos dando vida a la playinga. Hay que ir bien pendientes porque también de repente veo que en el agua se ven así las siluetas de las... De las vainas estas. Y pum, ahí las recoges. Vamos a ver si nos spawneé algo por aquí. Creo que mil... Nos cuesta mil. La siguiente cosa que se puede comprar, que se ve de buen tamaño. No me estoy auto-albureando. O sea, literal se ve de buen tamaño lo que sigue. O sea, se ve que es algo interesante. Un tiempo. ¿Para qué servirá este tiempo? Dice que son 30. ¿30 segundos o qué? ¿Será un récord de estar en el agua o algo así? A ver. Vamos a meternos al agua. No dejes pasar esa de 10. No dejes pasar esta de 10, hijo. Ay, hijito. Te vale chorizo. ¿Será que me tengo que meter... Adentrar más para poder conseguir las mejores figuras o algo así? Oh, la bestia aquí sí me hundí. Probablemente sí. Probablemente sí pueda encontrar algunas por aquí. No sé. Lo estoy dudando. No me aparece nada. Quizá cuando tenga más... Más cosas compradas. No estoy seguro. Aquí ya casi llego a la orilla. Bueno, 490. Ahí hay algo. Mira, ahí hay algo. Ahí hay algo. Rápido, 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 rápido. ¡Eh! Desapareció, hija de su pin, Floyd. Ahí hay algo de tiempo. Ahí hay algo de tiempo. ¡Chuink! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una estrellita de mar! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡600, nene! Es que la estrellita de mar te da 100. ¡Ira, ira! Ahí había algo. Valió chorizo. No me funcionó. ¡Ahí hay algo! ¡Un tiempecito! ¡Corre! ¡Corre, Forest! Ahí está. Ahí está. Todavía sigue. Todavía sigue. ¡Oh! Una, una, una conchita. La reconcha de la lora. A uno como hombre lo enloquecen las conchitas, nene. Así que por eso ando recogiendo conchas por el mar. Yo creo que no voy a completar nada, ¿eh? Nada de lo bueno. Mira, aquí hay una de... ¿Esta es de 20 o de cuánto? De 50, compadre. ¡Vámonos! A ver. ¿Qué puedo comprar por acá? Ah, no. Aquí es la tienda. Podré comprar algo ya. ¿Eh? ¿Dónde era la tienda? ¿No era aquí la tienda? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Corre! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Espera! Aquí hay otra. ¡Vámonos! ¡760! ¿Dónde era la tienda, compi? Aquí. ¡No, no, 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 no! ¿Aquí? No. ¿Dónde era la tienda? No la encuentro. Aquí. Aquí puedo ver lo que recojo y eso, pero... Ah, aquí es la tienda. Mira, esto cuesta 200, 300, mil. Una canoita cuesta mil. Estoy cerca de comprar la canoita. Tengo 760. ¡Oh! Ese me va a dar 100. Ah, esta es de 50, creo. Bueno, 860 no está mal. ¡Oh! ¡Otra de 50! ¡Ah! ¡Desapareció la reconcha de la lora que desaparecen! Esa es de 10. ¡Esa ni la voy a recoger de 10! Bueno, sí la recojo. Por los jajas, nomás. 920. Me faltan 80 para comprármelo de mil. 70. Me faltan 30. Me faltan 30, compi. Me faltan 30. Esta es de 10. Esta está muy calaqueada, pero bueno. No la dejemos pasar. Una más, por favor. Dame algo, dame algo. ¡Sí! Vamos a comprar. Vamos a comprar este botecito. Sí, por favor. A ver. A ver qué tal. En teoría ya lo compré. Sí, mira, sí me gastó toda la lana. Pero ¿y dónde está? ¿Dónde se habrá puesto? ¿Quién sabe dónde se habrá puesto la lanchita? ¿Dónde se habrá puesto la canija lanchita? No tengo idea. Bueno amigos, saben que yo por acá voy a dejar este relajado juego. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, chido. Juan la vimos. ¡Ánimo! Bye. A ver si me encuentro la lanchita por acá. La neta sí me quedó la duda de dónde está. Mira, pude haber comprado otras cosas por mil pavos. Ahí hay unos bloqueados. ¡Oh, lo diez mil! O sea, me imagino que mientras más cosas compras, más fácil va siendo conseguir la lana, ¿no? Yo me imagino. Digo, no estoy seguro. ¿Sabes? Algo que no he hecho. ¡Uh! La estrellita, la estrellita. Algo que no he hecho. Sí, mira. ¡580 ya en pura reatiza! O sea, ya subieron los costos de cada una de las cosas. ¿O qué? O sea, no los costos, las recompensas más bien. Porque se ve una buena lana, ¿no? Ahora vamos a meternos por acá. Ahí se ve un relojito, mira. No sé para qué sirvan los relojitos. Vamos a ver si lo alcanzamos. Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. ¡Chun! ¡Vámonos! 90, dice 90. No sé qué es eso. No sé qué chucha es. ¡Bueno! ¡Chido! ¡La vimos! ¡Bye!